Yo quise darte todo de mi vida Saqué de mis adentro eso que hay de silla Una obsesión inmensa por hacerte mía Y una voz en mi pecho que no me mentía Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo su encanto Yo arriesgué contigo hasta la última nota Un llanto que refleja mi triste derrota Y ahora te das Sabiendo que no pude llorar En tu alma motivar el amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás? Beso Todo lo que no me diste a mí ¿A quién llorará por ti como yo algún día? Y ahora sí Con las manos, las manos y las manos y las manos ¡Ey! 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 Yo arriesgué contigo hasta la última nota Un llanto que refleja mi triste derrota Sabiendo que no pude sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar el amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás? Todo lo que no me diste a mí ¿Quién llorará por ti como yo? Algún día Nueva luna Nueva luna Nueva luna Nueva luna Sí, sí, sí Cumbia, cumbia, cumbia De la buena Sabor De la mejor Vamos, nadie Yo no sé quién pierde más Alguien está despedida Mi camino es de subir Pero el tuyo es hacia atrás No sé de alguien que te habló Y que te ofreció mil cosas Claro Te dijo cosas hermosas Y unas rosas Te mandó Yo no te voy a detener Eso es un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirás adiós Si yo no te hacía feliz Dirás adiós Pero no te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Me das la felicidad No sé comprar con dinero Más vale un amor sincero De vivir En soledad Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Y de la auténtica papá Rodrigues Eso Cumbia Yo no te voy a detener Eso es un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirás adiós Si yo no te hacía feliz Dirás adiós Y vamos a cantarlo A ver Pero no te vas a arrepentir Que no es nada ¡Vamos! Bien fuerte ¡Vamos! ¡Vamos, Nadie! ¡Vamos! Me nace la felicidad De vivir En soledad ¡Vamos! 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 CC por Antarctica Films Argentina